¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy día voy a encontrarles un mukbang, por así decirlo. Pero es algo comiendo algo crujiente. Que ya me había pedido esto y no lo he puesto a hacer. Salvo en el video de Scratch y de papas mancola. Que comí, no era patatas, así lo puse. Es chicharrón de fresa. Chicharrón de soya, perdón. Sí, chicharrón de soya. Entonces hoy día voy a encontrarles muy ricas mamitas. Que yo sé que hay personas que no les gusta que coman porque no les gusta el sonido de la saliva. Pero hay otros que sí les gustan. Así que si no te gustan los sonidos de saliva, te recomiendo que veas otros videos míos o de otros ASMRtixi. Bueno, saludos a todos los suscriptores. Y a los que no lo son, invito a que te suscribas. Y mis gatos siempre valorándome el video. Un poco de tapi. y vamos a abrir. y esto tiene un sonido que me encanta ahora tengo que tener cuidado porque con el micrófono se escucha más fuerte es que estoy usando este micrófono entonces escucha todo más fuerte entonces tengo que tener cuidado con el sonido porque el otro día hice uno pero se va a desconectar hice uno con el micrófono pero sale muy fuerte la música del masaje estoy gorda pero ya voy a adelgazar eso espero entonces por eso voy a comer poquito no me compre el grande esta se llama pink grass queso son así ustedes ya deben de conocerlo super conocido esta marca es recontro conocido y me voy a comer un hita pero si mis8 desir a 的 2 2 2 2 2 2 estoy comiendo por pedacito porque acá no me lo como todo entero no entra en la boca vamos a ver si entra todo en la boca hace tiempo lo comí esta papita vamos a ver están super ricas ¿para qué? aunque esto tiene un montón de calorías pero igual me gusta ahora si ya no tengo a gaseosa me la tomé es de mala educación chuparse los dedos pero está demasiado rico y esto no lo como hace tiempo unas tres más y listo me entra todo en la boca voy a comprar un calamar gigante esco así y lo voy a cocinar para hacer un mukbang de esos pero están caros los carros siempre van logrando a ver el video aquí y a la un poquito más que me da ganas de comerlo menos todas pero no puedo ya no más ahora voy a comer estas deliciosas esta vez se ha variado la otra vez era de de fresa, ahora son de chocolate 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 mayabillas 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 adidas vac seguinte clas Y ya está. Ahora sí traje mi agua porque estaba como show. Las pongo en la garganta. Una más y ya está. Dos más y ya está. Dos más y ya está. Dos más y ya está. Está súper rico. Lo malo es que esto no se puede comer siempre. Porque es de cortes. Dos más y ya está. 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 Dos más. Dos más y ya está. Otro es stressful. secos. Esto es bueno para la salud. A mi me recomiendan comer bastante de esto porque es bueno para el sueño, saben ustedes verdad? Esto es bueno para el sueño. Una ballena. Y este no se que es, es un manigigante. Otra villana. Y suficiente. Bueno chicos, ya me despido. Hasta prontito. Esperando de que puedas conciliar el sueño fácilmente. Ahí están mis gatos. Estos gatos son unos locos. Y bueno, este, por ahí me estaban diciendo de que una vecina que en mi casa huele a gato y que me deshiciera de esos gatos. Pero la verdad es que yo no puedo deshacerme de los dos. Uno lo puedo regalar porque él, al más este cariñosito, lo puedo regalar. Porque estrella, yo le he criado de bebé. En cambio al segundo, sí me lo tiraron al techo de mi casa. Claro que no viene al tema esto, pero lo estoy diciendo porque no sé si alguno quiere adoptar o no. Pero el cariñosito es bien dócil. Come cualquier cosa, pero yo le doy sus croquitas. Para que esté más sano, más fuerte. Porque vino re flaquito. Bueno chicos, yo me despido y regreso prontito. Es como un rock play que me han pedido. Valga la redundancia. Bye amiguitos. Sueñe bonito. Y te invito a que te suscribas al canal. Angelique Whisper ASMR. Antes era belleza peruana, pero ya lo cambié. A Angelique Whisper ASMR. Para los que no se han informado y me están preguntando por mi Facebook. Porque tengo muchas personas agregadas a mi Facebook del canal. Y este, bueno, a veces yo comparto mis videos en Facebook. A veces no, siempre. Entonces no saben que el nombre del canal ha cambiado. De belleza peruana a Angelique Whisper ASMR. O sea, Angelique Susurros ASMR. ASMR, como le dicen. O ASMR, que es mi idioma español. Bueno chicos, ahora sí. Hasta luego. Y que tengan dulce, dulce sueños. Chao. 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 Ay, no se cortó. Chao. Ahora sí van a ver. Chao.